Música Nos encontramos ya en el interior aquí de la tienda Estamos en la ruta de las Indias, aquí en Paseo de Interlomas, ahí donde da vuelta el aire Inmediaciones de la Ciudad de México Bien, ¿tu nombre mi amigo? Miguel Antonio Miguel Antonio, te agradezco mucho Vamos a darle así un giro especial porque estamos contando una historia de vida De mi buen amigo Alan que está metido con el tema alemán Y él trae así muchas cosas distintas a las que nosotros estamos acostumbrados en México Yo también me refiero a vivir dos años a España y no sabes, o sea, me empezó así como a remover Por eso dicen que estas almas son recicladas Entonces vamos a dar pie a lo del casco Te paso con Alan y ya tú le vas a explicarlo, ¿sale? Gracias, continuamos A ver, aquí tenemos el casco, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? A ver, este... ¿Cómo me dices, hermano? Adelante Déjame poner una vascula Para que se vea más Hermano ¿Qué es esto? Pichelhaube Por uso, hombre Hermano, pues aquí tenemos el famosísimo Pichelhaube de la Primera Guerra Mundial Es algo verdaderamente extraordinario, una verdadera pieza de arte Podemos ver aquí el famoso pico que los soldados portaban en la Primera Guerra Mundial Todos los acabados El águila alemana con las mismas iniciativas que se llama Mit Gottfuhr Körner und der Wetterland Significa sobre Dios unidos con la patria ¿Otra vez? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Se dice, con Dios, todos unidos por la patria ¿Y en alemán? Dice, Mit Gottfuhr Körner und Wetterland Bien, muy bien ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando desde principios del Imperio Alemán Desde el 1600 hasta el final de la Primera Guerra Mundial O sea, me estás diciendo tú que es un casco que duró muchos años Los últimos años desde el Imperio Prusa Ok, más de 300 años, 500 años 500 años estamos hablando desde que Alemania se proclamó la República de Weimar Este, bueno, este casco lo usó Este, Wilhelm II de Alemania 300 y tantos años, ¿no? Es una exageración, 500 Lo que tú quieras ponerle, Fernando Pero es una pesada No, bueno, de 1600 a 1900 Estamos hablando de unos 350 años, más o menos Bien Bueno, este, pues lo portó nada más y nada menos que el último emperador de Alemania Que fue Wilhelm II, este, el último emperador de Alemania Ya que el Imperio Alemán se esboronó después de la Primera Guerra Mundial Este, fue un imperio que duró aproximadamente 150 años, estamos hablando Bien Pero este casco lo portaban los kaisers alemanes Lo portaban los soldados Los soldados, altos rangos de soldados, este, no, totalmente Y bueno, lo que curiosamente nadie sabe es que al final de la Primera Guerra Mundial Alemania se quedó sin vero Alemania no había recursos ya para hacer el águila, para hacer el pico Pues pasaron a ser los, son los cascos alemanes de la, nazis que ya no te llamaron Entonces inició la Segunda Guerra Mundial y ¿qué ocurrió? Ya no era este casco No, ya definitivamente se Era el casco que vemos muy popular, ¿no? En películas, todo eso Porque este no, no, no figura Tiene tanto valor histórico que no, que no figura en la Segunda Exactamente, no, bueno, como lo repito, desde la Primera Guerra Mundial Y lo usabas únicamente el kaiser y como los generales de mayor rango Como de la experiencia militar ¿Cuántos eran en total? ¿Cascos? No, eh, generales Estamos hablando desde el... Estamos hablando generales, subgenerales, generales del kaiser Bien, ¿más o menos que unos doscientas personas? Estamos hablando mínimo por lo menos Ok Ciento cincuenta, ciento ochenta personas Bien Ok Ajá Bueno, aquí pues los acabados, hermanos, este... La correa está forrada por oro La correa Piel, acá tiene este metal, bueno Este, los colores tradicionales del Imperio Pruso que son negro y blanco Negro y blanco Exactamente, este... La gorreta Este... Los acabados, hermano, que es el color, es como marmoleado Sí, eso, sí Exactamente Moteadito, así medio Y acá ya se le puede sumar, mira, que tiene manera de la cruz de hierro alemana Acá, mira, en forma más como floreada Sí, podemos darle a entender Y la explicación esta de que esto es removible por el tema de la... Ah, es removible porque cuando los soldados iban a disparar estas machine guns que eran las metralletas Pues, ni tan removible, ¿no? No lo puedo quitar Sí A ver, necesito apoyo, por favor, este... Mi buen amigo Ahí estamos Ah, tiene su chiste, no, no, tampoco es... Tampoco es romperlo No, 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 me refiero a que no es un quitapón rápido, eso Esto, bueno, se les quitaba de cuando los soldados, lo reitero, Fernando, que se ponen atrás de las, este... De las metralletas alemanas era para que no se pegaran tanto o ahora también para no ser encubiertos Sí, para no ser obvio, ¿no? Para no ser detectado De las metralletas alemanas era para que no se pegaran tanto o ahora también para no ser encubiertos Sí, para no ser obvio, ¿no? Para no ser detectado También para que, bueno, no molestara y no se cayera sola al momento del impacto de las metralletas también Es una ideología todo esto de la militar Eh, un favor, ¿podrías retirar para verlo por dentro? Claro, sí Eso, me... Está forrado por piel, mira Ah, bien, tiene una especie... Para un... Para que no lastime No exactamente, no lastime el coco Exacto, es como un casco interior Exactamente Una de piel Sí, aquí tenemos, bueno, una trilla de piel, mira Ok Es aseguradora, bueno Para ajustarlo ¿Cómo no? El cinturón, digamos Un pequeño cinturón Ajá Ajá El ajustado yo le digo así Bien No ve nada más, Fernando, por atrás también lo tenemos, mira Este... Yo le llamo la cola Como colita, sí Ajá Como colita Exactamente No, pero podemos ver que es un casco muy bien hecho Aquí está en un color, mira, y aquí De otro color Ah, diferente, distinto Negro Y como color vino, ¿no? Ajá Pero son los colores de la bandera del Imperio Alemán De la bandera del Imperio Alemán Y aquí tenemos la simbólica bandera alemana Que tanto valor ha dado que la Segunda Guerra Mundial cambió Un cálculo de su peso Unos 30 kilogramos No No, quizás medio kilo, ¿no? 500 gramos Más o menos 500 gramos ¿Te lo podrías calzar, digamos? Claro que sí, hermano Por favor A ver, pero a ver Ponle primero esto El apoyo, hermano ¿Qué tal aquí los cascos? Que te los... Te los dan con una base toda muy bonita, muy hermosa Bueno, si tienes por favor ahí Este... Se pone un poco difícil Bueno, bueno, es esto Ahí está Es como el color rígido Ahí está Sí, el casco Ahí está Perfecto, bueno Esto iba más o menos así Esto va más o menos así Más o menos así Bueno, así es un casco que, pues, bueno Protege la gran parte de la cabeza Se decía que este casco cubría los ablazos de los que les dedico O sea Me puede venir un sabre por acá y lo cubría Porque estaba hecho supuestamente para eso, pero... Estamos hablando de esta espada con filo Ajá Y no le hacía nada al casco No Bueno, ese es el mito No te muevas No me queda perfecto Está... ¿Cómo me veo? Bueno, pueden ver Un poco... Un poco... Está antiguo, me veo, hermano Retro Retro Te ves retro Pues, nada Muchas felicidades, amigo Realmente Excelente Estamos, eh Bien Algo que quieras agregar Porque yo ahora voy a entrar Voy a... A probarlo Lo que yo quiero, este Que vean es que Todo se puede lograr Es de un casco de la Primera Guerra Mundial No me es cuestión de buscarlo Yo les puedo decir Este, vengan a la Ruta de las Cinas Esa es muy buena tienda Tiene, tiene, este Precios accesibles Pueden... Manejan sistema de apartado Que es lo mejor No, no les puedes decir nada más No les puedes decir No hay imposibles en esta vida Es todo Perfecto Muchas gracias Con el casco Pick and Hubble Es un casco de la Primera Guerra Mundial Es un casco alemán Un casco nazi Que utilizaron los generales Y todo aquel Que estaba participando En esta lucha Esta lucha contra Un ideal Es una lucha contra los judíos Como todo... Guerra se tiene que respetar Y bueno Ellos estaban en su territorio En su postura Y finalmente La historia Yo no la voy a cambiar Ni la van a cambiar ustedes Este casco Es parte de una historia Y es parte de un... De una dinámica de vida Y bueno Con todo respeto Si me lo deja aquí Alan Calzarlo Claro Será un honor Por favor Era un orgullo Por favor ándale Yo les voy a confesar una cosa Hermano Menos más Yo detesto usar gorras Y detesto usar sombreros Mi abuelo usaba sombreros Pero ahí estamos ¿Qué tal? Parezco el enano de Napoleón Que queda un poco grande hermano Porque no tienes cuello Ah bien No tienes cuello Ahí lo tenemos Bellísimo No pesa mucho Sí quizás unos... Exageré 500 gramos Le dice aquí mi buen amigo Al encargado De la ruta de las Indias Que lo limpiaron Con un líquido Así un tipo Aceitito Para darle un poco de brillo ¿No? Y darle... Esto es como... ¿Cuál es su mantenimiento En esos cascos? Simplemente es Mantenerlos limpio Del polvo Y de la humedad Entonces lo que es Es bañarlo un poquito Con aceite de muebles Ah bien Y untarlo un poquito Para mantenerlo Mantenerlo humectado Nada más Del polvo sobre todo No sé Nada pues Directo a la fiesta De Halloween Con este casco Que dudo Dudo que alguien Traiga uno parecido Te agradecemos mucho Gustavo Marte Estamos acá en Paseo Interlomas ¿Cómo llega la gente? Porque es un verdadero Llegar todos venidos Del DF Lo más fácil Es subirte por conscrito A ver lo que es Este... Lo que es la armadura Nos está explicando Cómo no subimos Nosotros Suyen Para mí es la más La más Conscrito por el hipódromo Centro Banamex Centro Banamex Subes La herradura La herradura La subida Hasta lo que es Este... Y... Bien Y aquí estamos En el Liverpool Este que parece Una nave espacial Te agradecemos mucho Gustavo Marte Continuamos ¡Gracias! La herradura La herradura La herradura La herradura Gracias por ver el video.